¿Qué es la experiencia positiva? 27 años en este momento estaban en las Malvinas, así que una experiencia terrible. Y las cosas han cambiado, todo ha cambiado, yo creo que no se puede vivir con el odio, el rencor. Hoy tengo paz porque los cuerpos de los caídos han sido reconocidos después de 35 años, 37 de espera. Hoy sabemos el nombre de cada cruz, que no solo dice soldado argentino, solo conocido por Dios. Y eso es algo muy importante y muy gratificante, los que estuvimos en esta lucha, y la luchamos acá en el continente para que eso se haga realidad. Siempre dudo, siempre lo dije, hubo dos guerras. La guerra Malvinas, que nosotros la defendimos con honor, el enemigo era real. Y la guerra después, a la vuelta, fue nuestra segunda guerra, que es la más difícil de llevar. Ya se llevó más de 900 compañeros suicidados. La indiferencia, que no nos puedan entender como personas, que no tengamos un tratamiento psiquiatra y psicológico durante todos estos años, que ni siquiera nuestra familia la tuvo, que no sabía si preguntarnos o no de Malvinas. Muchas cosas fueron pasando que los gobiernos se han olvidado de nosotros. Y no pasa por un reconocimiento monetario o un reconocimiento material. Pasa por un reconocimiento de salud, de saber que existimos, que somos varios veteranos de guerra acá en San Rafael. Si yo vengo, si bien vengo de Entre Ríos, hace más de 20 años que estoy acá. Y que para muchos somos, y seguimos siendo un ilustre y conocido, salvo esta fecha, salvo los medios de prensa, salvo los docentes que insisten con el tema Malvinas, la llama sigue viva. Y lamentablemente, bueno, yo creo que un buen trabajo, una buena contención, ya a esta altura debería haber. Nunca fuimos recibidos como corresponde, nunca se hizo el desfile de regreso. Siempre esperamos ese abrazo de nuestros amigos, nuestros familiares o nuestro vecino. Gracias, te quiero. Me esforcé por volver a la isla, a correr una maratón. Quería cerrar mi historia, quería volver. Hoy veo las cosas diferentes, creo que el odio, el rencor, no sirve. Si no tenemos paz en nuestro corazón, nadie puede vivir. No solamente se hace patria con una guerra, hoy hacemos patria siendo un buen servidor público, un buen docente, un buen policía, un buen maestro, un buen periodista, hacer las cosas con amor. Eso va a ser patria.